Estamos los días lunes, miércoles y viernes, siempre hay lugar para la que le guste, la que quiera aprender algo más, siempre hay cursos nuevos todos los años. Las chicas por lo general terminan un curso y ya se enganchan para el que viene, entonces van adquiriendo experiencia y bueno, ya hoy por hoy pueden decir que si tienen que hacer una camisa la saben hacer a la perfección, tienen que hacer pantalones, faldas y un poco de lo que es blanquería que es importante también para lo que es la época del verano y viendo un poquito también, aprovechando por la zona que estamos, alguna ropa de trabajo, algún delantal, algunas chaquetas de trabajo para panaderías, restaurantes, ese tipo de cosas. Puede venir sin haber hecho jamás un molde o saber nada de lo que es sentarse a coser en una máquina, acá hay todas máquinas industriales, así que no tienen mucha diferencia con lo que es la máquina familiar, algunas son un poquito más pesadas o más rapiditas que otras, pero es cuestión de práctica. Así que bueno, acá tienen todo, desde el aprendizaje de la moldería, la confección y bueno, y aprender a trabajar en las diferentes máquinas, por eso también la persona que está interesada en decir, bueno, quiero tener mi emprendimiento, ya sé qué máquinas tengo que comprarme o si quiero ir a trabajar a un taller, ya tengo basta capacitación en manejo de máquinas industriales. Tenía una alumna que ella hoy por hoy tiene su negocio, vende telas y fabrica ahí mismo en su negocio y cuando ella empezó acá, las primeras cosas que hacía, veía que le salían mal, agarraba la tijera y las cortaba, entonces yo digo, no, pará, todo tiene solución, hay que ver dónde está la falla, cuál es el error, hay que empezar de nuevo y todo sale. Así que hoy por hoy ella está re agradecida, encontró su oficio, lo que le gusta y le está sacando provecho. Así que es cuestión de poner un poquito de esfuerzo, principalmente te tiene que gustar. Pueden venir personalmente, llamado telefónico pueden hacer para consultar y ahí le dicen que entre en la página, la costa, cursos y están todos los cursos que hay, no solamente el de textil, sino todos los cursos que hay acá en el Polo. Pero para venir a inscribirse en mi curso, precisamente, deben venir personalmente, ya con una fotocopia de documento, Quill, y después, bueno, acá se la ingresa en la plataforma y ese tipo de cosas. Somos Radio Noticias.